El impacto de los precios en los surtidores se daría en la madrugada del sábado. Desde YPF anunciaron un incremento en los precios de nafta y gasoil. Subirán durante el fin de semana un 5% promedio. Desde Capega, cámara que nuclea a los propietarios de estaciones de servicio, su presidente Daniel Gargiulo, asegura no haber recibido una notificación formal. Sin embargo, advierten que la mecánica utilizada en el último tiempo habla de un ajuste en los precios por parte de YPF que luego se replica en el resto de las petroleras. No recibimos usualmente ninguna comunicación oficial. La operatoria generalmente comienza con algún cambio en los precios a través de los surtidores de YPF que lo hace en forma remota y entonces ahí se concreta el aumento. En algunas oportunidades, alguna otra petrolera ha hecho algún movimiento de cambio anterior o luego posterior a este cambio de YPF. Pero lo usual es que primero cambie YPF en forma remota y luego las otras petroleras se van alineando en función de ese límite. YPF habla del último incremento programado para el año en curso. Cabe destacar que este ajuste completa el sendero de aumentos escalonados de un 18% que se han dado entre marzo y mayo, contemplando 15 puntos porcentuales para el margen de refinanciación y 3 puntos por traslado de costos de adquisición de biocombustibles e impuestos. Este sería el último tramo. Sin embargo, desde Capega no se animan a afirmarlo. No le puedo poner un tope a eso. Yo estimo que la expresión fue en el año sería el último aumento. Pero bueno, es una simple interpretación. Como te digo, no tenemos ninguna comunicación oficial así que no lo puedo aseverar. En Argentina prácticamente sería una expresión de anhelo. Es difícil pensar que en lo que queda del año no habría otro incremento. Sí, a ver, como yo vengo marcando, estamos en un periodo inflacionario. La inflación es el origen de los problemas y los precios se van ajustando en función de eso. Esto es una medida macroeconómica que hay que manejar para poder frenar esta escala de inflación. Gracias. 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 Gracias.